Si acaso tu no ves, más allá de tu nariz, no oyes a una flor rey Si no puedes hablar, sin tener que ir tu voz, utilizando el corazón Amigos, escucha, ven, a todo ti, mi compañero, un camino a tus pies Hay un mundo por descubrir, hay una vida que no pierda, los brazos de mi vida final Amigos, escucha, ven, a todo ti, mi compañero, un camino a tus pies Amigos, escucha, ven, a todo ti, mi compañero, un camino a tus pies Amigos, escucha, ven, a todo ti, mi compañero, un camino a tus pies Me escucha y me dices, cantar, a todo ti, mi compañero, un camino a tus pies Siente que la lluvia, en tu cara, la paz, en el amor, grita con el alma, fruta, la paz Que de tu vida tú seas amigo, el único actor Si acaso tu opinión cambia en un sí o un no Y no sabes rectificar Si puedes definir el odio o el amor Amigo, que decisión Y no todo es recorrer, lo que es todo depende De más tiempo es que hay aprende a descargar La luna puede caminar, un sol con noches Se cura, lo salvo del mundo Y no sabes rectificar Si acaso tu opinión cambia en un sí o un no Con Janosa o el amor Y no todo es recorrer, lo salvo del mundo Y no sabes rectificar Escucho Cuandoahi Haciendo Haciendo Hacer Hacer Mi amor, mi amor, mi amor Que en tu vena tú seas amigo el único autor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!